A mi A finis Mira, yo era cuchillo, pero lo voy a escoger Bueno, hay que morir rápido, para que no lleguen hasta aquí, ¿sabes? Porque antes llegó uno de los tal Y yo estaba en la base todavía Sí, 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 pero yo me estaba perdiendo desde hace un rato, ¿eh? Esto va por aquí Para que no nos mandemos a hacer eso Esto subida Eso va por allá Prisión activada Sin rencores Solo queda un jugador ¿Dónde anda todo ese jugador? Eliminado 3D Spike plantada La ulti de ese, tío, solo por la ulti Merece la pena, tío Sí, tío Es muy tocha, eh No sabía que era así Que revelaba a su personaje cuando uno moría Vale, con suerte, con suerte suerte abajo Es aún un enemigo No desactives, no desactives, no desactives, no desactives No hay problema Quedro, que cabrón El último, o sea El último tiene que ser el cuchillo, ¿vale? Si alguien llega alumnos